Jóvenes, buenos días. Hoy me hago presente para dar las indicaciones de la clase del día miércoles 15 de julio del 2020 para los estudiantes de cuarto año de secundaria, cuarto año A y cuarto año B de la Institución Educativa República Peruana. Esta semana vamos a trabajar la parte que es pirámides. Para ello vamos a empezar con la parte teórica para que ustedes puedan entender y tener un campo abierto en cuanto al desarrollo de este tema. La competencia que se va a trabajar es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. A ver, la parte teórica dice, recuerda, acá observamos una pirámide, presenta una base y termina en punto. Es diferente a los prismas, ¿por qué? Porque los prismas tienen la particularidad de que en ambos lados tenía base. En este caso no, solo tiene una base y termina en un vértice. Entonces, ¿qué es la pirámide? Dicen, es un poliedro que tiene como base un polígono y sus caras laterales son triángulos, con un vértice en común, conocido como vértice de la pirámide. Estos triangulitos que están acá. A ver, eso menciono, triángulos, triángulos, todas las caras son triángulos. Arista lateral es el segmento que une un vértice de la base con el vértice de la pirámide. ¿Dónde está la arista lateral? Arista lateral, miren acá. Este del vértice de la pirámide con vértice de la base, ahí está. Altura es el segmento perpendicular a la base que une el vértice de la pirámide. Acá está la altura hacia el centro, mide 90 grados. Apotema de la pirámide es el segmento perpendicular a la arista de la base que une el vértice de la pirámide con el punto medio de dicha arista, si la pirámide es regular. Aquí está, en la parte central. Forma también 90 grados. Este es el apotema de la pirámide. Apotema de la base es el segmento que une el centro de la base y el punto medio de cualquier lado del polígono. Acá está el apotema de la base, miren. Este es el centro para cualquier lado, viene a ser el apotema de la base. Muy bien. También tenemos que recordar que es una pirámide regular, una pirámide irregular. La regular dice, su base es un polígono regular y a su vez una pirámide recta. Sus caras laterales son triángulos isósceles iguales entre sí. La pirámide irregular, su base es un polígono irregular. Acá tenemos la regular y acá tenemos la irregular, notorio. Tienen la misma forma, ¿correcto? Ahora, pirámide recta y la pirámide oblicua. La pirámide recta son sus caras, todas sus caras laterales son triángulos isósceles. La altura trazada desde el vértice de la pirámide cae en el centro del polígono de la base. Acá está, en el centro, recto, derechito. La pirámide oblicua, la altura trazada desde el vértice de la pirámide cae en un punto diferente al centro. Miren, acá está, algo inclinada, ¿no? Oblicua. Dice, no todas las caras laterales son isósceles. Muy bien, acá tenemos la regular y regular, recta y oblicua. También tiene que conocer qué cosa es una pirámide convexa. Dice, si la base es un polígono, convexo. Y la cóncava, si el polígono de la base es un cóncavo. Miren, pirámide convexa y pirámide concavo. Diferentes formas, ¿verdad? Dice, decimos que la pirámide es convexa si la base de un polígono convexo, es decir, aquel en que la medida de sus ángulos internos son menores de 180. Y la pirámide es cóncava si el polígono de su base es cóncavo. Es decir, que aquella que tiene uno o más ángulos internos que miden más de 180. Aquí, miren, este mide más de 180. ¿Verdad? Está todavía también desde aquí, más de 180. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de las pirámides según sus bases? Así como los prismas se clasificaban según su base, y obviamente le damos nombres según sus bases, en la pirámide pasa lo mismo, ¿ya? Según sus bases se clasifican en triangular, porque su base es un triángulo. Aquí está. Miren, uno, dos, tres. Cuadrangular, porque es un cuadrilátero. Uno, pentagonal, porque tiene cinco lados. Hexagonal, porque tiene seis lados. Una pirámide heptagonal, porque tendría siete. Y la otagonal, porque tendría ocho. ¿Correcto? Y así sucesivamente según el número de sus lados, de sus bases. Muy bien. El tema en la sesión que vamos a trabajar el día miércoles es identificamos los elementos de la pirámide y sus clases en estructuras de nuestro entorno. Tenemos acá la primera situación. Dice, Construyo una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se les ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa, y por ese motivo deciden hacer una para lograrlo. Estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podían construir en el que caben dos personas, el cual tiene una base hexagonal donde la distancia de los vértices opuestos es de 1,8 metros. Finalmente, para la construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 metros y la de su hermano 1,52. Ya, miren, que supone que tienen que entrar ellos, ¿no? Entonces, a partir de esta situación problemática, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que responder cuál podría ser la altura de la carpa y justificar tu respuesta. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? ¿Cuál es la cantidad de varas y parantes que necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? A ver, para que ustedes puedan hacer eso, en primer lugar, la carpa está ahí bonita con su tolo. Lo que ustedes tienen que hacer, a ver, una idea les doy ya, tienen que construir un pris, una pirámide, perdón, octagonal, para que puedan ver cuántos parantes hay, cuál es la altura que necesitan, de acuerdo a los datos que me da el problema. ¿Ya? Pero para ello tenemos que comprender el problema. A ver, ¿qué hago para comprender? Primero, ¿qué forma tiene la carpa? ¿Qué forma es? Ya lo hemos dicho, todo, una pirámide octagonal, ¿no? ¿Qué datos tienen que tener en cuenta Daniel y su hermano para la construcción? A ver, ¿qué datos creen ustedes? Entonces, ¿qué nos pide hallar las preguntas de la situación? Ya, esto simplemente es comprender el problema. Del texto de la situación sale esa respuesta. Después, tienen que diseñar o seleccionar una estrategia o plan y acaban de escribir qué procedimientos van a hacer. ¿Correcto? Para hallar la respuesta. Tenemos otra situación, la número dos. Dice, si quisieras que entren de la misma, si quisieras que entren tres personas en la carpa y la distancia entre los verdes opuestos del hexágono ya no es 1,80, hexágono, ahora, ¿no? Yo estoy hablando de octágono. Hexágono ya no es 1,80, sino 2,40 metros y la altura ya no sería 1,20, sino 1,60. ¿Cuál sería la longitud de las balas laterales y del parante que tendrías que conseguir Daniel y Luis? Bueno, también tienes que poner ahí cómo resolver el problema y hacerlo, ¿no? Ejecutarlo. Ya no te he puesto más para que tú no gastes mucho en impresión, simplemente ahí continúas, ¿no? Cómo resolverías y tu resolución en sí. Y por último, la situación tres dice, ¿cómo se dice cuando se coloque la tela de la carpa? Se quisiera tener una entrada por una cara lateral, realizando un corte a dicha cara. Para cerrar la entrada, se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la capa, o sea, desde acá, desde arriba, ya desde la capa, hasta la mitad de uno de los lados de la base, hasta la mitad. Dice, ¿qué procedimientos sigues para calcular el largo del cierre? Ay, ¿qué procedimientos son? Hay que pensar igualito, cómo resolverías la situación y tienes que dar tu respuesta en sí. Estas tres situaciones, jóvenes, son las que ustedes van a trabajar. Ya, entonces, esta está más completa, situación uno, en realidad, así lo tienen que hacer todo. Bueno, situación, la primera parte ya no, porque ya está. Comprender el problema es uno solo, porque todos se desligan de la misma situación. Para la dos y la tres de frente, van a ir acá a diseñar, y seleccionamos una estrategia y lo resuelven, ya, para la dos y la tres. Todas estas hojas tienen que tener en su cuaderno archivado, o en su portafolio. Si no lo imprimen, copienlo, no hay ningún problema, pero también tienen que tener la parte teórica, estos jóvenes también tienen que transcribirlo, por favor. Ya, eso es el trabajo para el día miércoles. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!